amigos de la mieluda aquí le vamos a hacer un vídeo de cómo no poner un empaque de la tapadera de válvulas que este es un 2015 build enclave el problema que lo trajeron es que tiró mucho aceite prácticamente lo que es esa parte de acá y la banda estaba pero súper llena de aceite porque empezamos a chequearlo encontramos que estaba tirando aceite de aquí de esta parte de aquí de la tapadera de válvulas la tapadera de válvulas como se puede ver ya la reemplazaron es nueva es una marca que ahí está la marca no voy a decir cómo es pero en sí el problema fue que le echaron silicón prácticamente a todo a todo a todo a todo el empaque a todo el empaque le echaron silicón este este pues ahorita aquí ya mi amigo romeo le dio una enjuagada pero prácticamente todo esto que se mira aquí el silicón aunque todo completamente todo a ver si se puede mirar este a lo mejor no se alcanza a mirar muy muy brilloso a ver si así pero todo en las bujías están prácticamente llenas de aceite si ok a ver métale ahí algo romeo para sacar el aceite de ahí de las bujillas para que vean que como están llenas de aceite a ver si con este se mira aquí miren si ahí se mira ahí se mira ahí se mira pero a ver póngalo ahí pero no lo quites de manténgalo ahí ya ven y eso prácticamente es en la punta de aquí prácticamente está lleno de aceite todas las bujías ok el problema es que le echaron silicón a todo el empaque aquí el único lugar donde se le echa una gota de silicón es en esta parte de aquí donde va esta junta de aquí ok entre la tapadera de enfrente y lo que es este la cabeza la culata aquí una gota y aquí otra gota y nada más no necesita no necesita nada de silicón alrededor ok entonces este para los los más que nada para la gente que es nueva que quiere cambiar los empaques a los empaques de la tapadera de válvula no le tienen que poner silicón a todo porque ya el empaque la tapadera ya trae el empaque ok este problema pues fue creado por alguien ok y prácticamente el carro llegó sin nada de aceite tuvimos suerte el cliente tuvo suerte de que no haya dañado el motor ok bueno amigos pues ahí los dejo saludos ya nos vemos en el espejo cambio y fuera hasta ahora 30 minutos hasta ahora hasta ahora Gracias.